Lo primero que voy a hacer hoy va a ser todos los ejercicios de rehabilitación que me ha mandado Adri Me sigue molestando el costado incluso con la barra alta Pero bueno, lo que toca al final son cosas que uno tiene que hacer y ya está Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy va a tocar entrenar por la mañana, que no me gusta nada Pero luego nos vamos a reventar un pedazo de sushi post-entreno Que no hay mejor cheat meal que ese sushi Así que lo primero que me voy a hacer va a ser prepararme un batido para ir con energía de entreno Y a por ello que encima toca pierna Este es siempre mi batido cuando voy a entrenar con prisa y tal Que es básicamente leche con proteína y mantoestrina Esta vez he echado más proteína que mantoestrina Porque como luego voy a tomar sushi, que van a ser sobre todo arroz, hidratos y tal Pues así meto más proteína y no meto tantos hidratos Ya estoy en el gimnasio y lo primero que voy a hacer hoy Va a ser todos los ejercicios de rehabilitación que me ha mandado Adri Porque como ya sabéis todos los que me seguís en el canal Llevo mucho tiempo, llevo nueve meses desde julio con un dolor aquí como en la zona del costado Debajo de la escápula y ya ha llegado el momento de tomarle solución Así que voy a hacer los ejercicios, no sé cuáles me tocan, los hago y ahora los veis Vale, ahora otro ejercicio que tengo que hacer también de rehabilitación Es básicamente como forzar aquí la posición de sentadilla Y mantener la isométrica unos 15 segundos Y son unos 3 series de 15 segundos O sea, los piques tienen sentido cuando hay una rivalidad realmente deportiva Y luego a ver, luego si además hay una rivalidad personal Pues también puede estar guay, pero una cosa es eso Y otra cosa es meter bispos, meter en plan para crear ahí todo el espectáculo Bueno esto ya como veis, ya es el calentamiento normal Ya he acabado en calentamiento y la rehabilitación Ahora voy a hacer calentamiento normal Y hoy me tocaría sentadilla barra baja a 8 repes Pero hemos visto que la barra baja puede darme más problemas Así que de momento vamos a cambiarlo por barra alta Ahora que estamos en off-season Y ya está Hacer barra alta que parece que nos va a ir mejor 8 repes también haremos seguramente Pero bueno, a por ello Bueno pues voy a empezar ahora ya con las efectivas de barra alta Voy a probar primero una serie con 170 a 8 repes Porque si con barra baja pues lo hago con unas 195 Pues de momento probaré con 170 Y luego seguramente subiré a 175 o 180 Y nada, ya con rodilleras y cinturón y eso Y la verdad es que me sigue molestando el costado Incluso con la barra alta Pero bueno, la idea sobre todo es que disminuya Lo normal es que me duela Pero sobre todo que vaya disminuyendo con las semanas Hostia que me mato Futo vercances, nada, me quedaba muy alto Con menos peso bien, pero ya con ese peso imposible Oh Ok Oh 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 No, 170, muy facilito, la verdad, así que ahora le subiré a 165, seguramente yo hoy que es el primer día lo voy a dejar ahí, lo bueno es que me está oliendo menos la zona del costado, aunque sí que es cierto que las rodillas obviamente se involucran más, pero bueno, veremos a ver qué tal y a ver cómo avanzan las próximas semanas. ¡Gracias! 175, bastante facilito hoy lo voy a dejar aquí porque tampoco quiero forzar hoy en el primer día pero la semana que viene seguramente suba 180, 185 me veo bastante bien la verdad se nota mucho la diferencia que en barra alta puedes coger mucho mejor aire entonces una serie de 8 repes no cansa tanto como por ejemplo en barra baja que cuesta mucho más coger el aire ahora ya voy a empezar con el peso muerto y entonces tengo ahora también calentamiento específico para rehabilitación para peso muerto que también me duele entonces el primero es como una plancha básicamente que se llama pierd plank pero con la espalda flexionada entonces primero flexiono aquí la espalda y ahora con una plancha y ahora ya el siguiente ejercicio que tengo es aquí con la kettlebell básicamente yo tengo que estar recto pero pues fácil lo me chepo o sea la espalda alta, la curvo y es eso para toda la zona torácica pues esto ha sido el calentamiento como veis simplemente dos ejercicios la verdad que no os voy a engañar o sea cuando siempre que tengo alguna cosa de rehabilitación o tal me parece un coñazo increíble o sea lo odio a muerte porque o sea pierdo muchísimo tiempo y no me gusta, o sea es muy aburrido pero bueno lo que toca al final son cosas que que uno tiene que hacer y ya está y es algo que llevo arrastrando como ya os he dicho como nueve meses desde julio y que quiero poner de solución porque al final no me impedía entrenar pero en la sentadilla ya me estaba arrastrando mucho que no me permitía realmente apretarme así que estoy contento que hoy en la barra alta la verdad no me ha dolido así que contento y ahora vamos a ver que tal en el peso muerto pues nada, esta ya ha sido la última aproximación en peso muerto no vamos a cambiar nada de la Plani porque estaba haciendo peso muerto normal y luego peso muerto desde bloques que el peso muerto desde bloques me va bien porque así empiezo desde una posición más elevada y flexiono menos la columna así que me va a ir bien pero lo que sí que me ha dicho Adri es que intente estar más vertical o al final si me inclino más voy a flexionar más la columna y me va a parecer más dolor entonces no es algo malo inclinarte más o sea es algo que está bien pero yo ahora voy a tener que esforzarme a estar más vertical para que no me duela hasta que me recupere y una vez ya me recupere ya otra vez volverá a mi posición normal pero eso no me siento del todo cómodo porque tengo que empujar mucho con las piernas y no puedo tirar tanto con la espalda pero bueno, es lo que hay ahora hago la top set que serán unos 2.35 por 6 y listo y listo y listo se me iba el agarre puta vida tío bastante bien la verdad 240 por 5 al final pero me he notado muy muy cómodo me sentía muy muy fuerte la verdad y además sobre todo con bastante poco dolor o sea que contento al final he hecho 5 en vez de 6 porque ya se me iba y yo creo que le agarre la sexta tampoco quería forzar demasiado ahora le estamos empezando a planning aquí queda mucho así que acumular trabajo ya está y ahora voy a hacer una backoff desde el suelo a 6 repes y luego desde bloques también a 6 repes y luego y luego ahora me llamo aquí voy a tener вас en la casa que tiene que ver Es que me duelen las manos, es una barbaridad, tío. No, pero de fuerza la tenía, pero es que me duele muchísimo, tío. Bueno, pues al final he hecho cuatro reps, aquí con dos que encuentras de bloques, que podía hacer más, lo que pasa es que, o sea, la mano la tengo reventada, me dolía muchísimo. Empecé un muerto este bloque, lo voy a hacer yo creo con la Maniac, que es un poco, o sea, es menos abrasiva, entonces me voy a hacer menos daño, pues si no es imposible. O le diré a Oscar de recortar reps o algo, porque o sea, igual lo hago incluso con straps, pero eso, tengo la mano reventada. Pues nada, ya voy a empezar con los accesorios. Entonces, el primero de todos que tengo es aquí unas excesiones de Quaizzer, que, como siempre, la salí tranquilita. Hoy tampoco tengo demasiados accesorios de pierna, la verdad, porque como estoy entrenando más días a la semana, pues tengo menos accesorios por día. Así que nada, aquí excesiones de cuárdiceps y luego femoral y listo. No puedo poner a Buddha también, Marina. No puedo poner a la segunda. Puebas. 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 ру. Puebas. Puebas. Pueba. Puebas. bien bien ahora sobre todo ahora como estoy en opción pues intento meterle más caña los accesorios porque luego cuando estoy ya tirando pesado en básicos tampoco yo reventar accesorios porque lo voy a ir reventado a los básicos así que ahora sí que apretándole bastante y nada ahora ya último ejercicio del día voy a hacer aquí un femoral que me gusta a mí más hacerlo tumbado porque antes cuando lo hacía sentado me dio problemas en el doctor y tal así que tumbado y ya está bien bien buen entreno ya con esto acabado terminado el entreno de hoy y bastante contento con el tema del costado porque es un dolor que llevo teniendo desde la preparación del mundial es decir en verano lo que pasa es que luego tuve la preparación del campeonato europa de diciembre luego la preparación del campeonato europa de marzo o sea que he estado pues son nueve meses que no he podido realmente darle prioridad sino que he tenido que estar ahí a tope con los entrenos pero ya por fin voy a poder intentar poner resolución ahora en la barra alta muy contento porque no me ha dolido absolutamente nada o sea que ya es algo positivo que puedo meter y medio trabajo sin sin que me dola yo creo que será algo rápido vaya no creo que que me dé muchos problemas y en el peso muerto también me ha ido mejor además me he visto bien de fuerza o sea que lo he hecho bastante contento ya os iré contando como avanza todo para meterle caña al final de este bloque y ahora nos vamos a reventar un buen sushi pues aquí estoy ya con los chavales pues ya estoy en casa y esto ha sido todo el día de hoy como veis sobre todo muy muy centrado en la recuperación de ese costado que tantos problemas me han dado los últimos meses pero ya parece que va yendo mejor bueno después me alegro de por fin ver a pablo y a raúl que es eeuu no les veía un buen sushi nos hemos metido estoy llenísimo pero nada chicos lo dicho un vídeo más por aquí por españa ahora es muy tranquilito todo porque como quedan muchos meses para competir pues simplemente ir construyendo una buena base pero lo dicho chicos atentos porque vamos a ir a portuazense campeonato y os lo iré enseñando todo por aquí ah